Humano Derecho, Radioestación, presenta Dímelo Claro Un excelente día y extraordinaria semana llena de energía y buena vibra para toda la gente bella que nos acompaña hoy y cada semana en nuestro espacio de conexión. Dímelo Claro Desde este pequeño rincón del planeta deseamos para ti que todo lo bueno te siga, te encuentre y se quede contigo. Este es el programa que cambia la manera de escuchar radio, una radio que se sienta, que se pueda tocar, que te haga vibrar y querer vivir feliz. Impacta tus sentidos a través de nuestro mensaje renovador. Yo soy Eloisa Gutiérrez, quiero darte las gracias por sintonizarnos y desde ya te invitamos a contactarnos, enviarnos tus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales en Twitter arroba ccpeloiza arroba piso humano derecho en Instagram arroba ccpeloiza piso en Facebook Centro de Crecimiento Personal Eloisa Gutiérrez y nuestros números telefónicos 0212-265-2566 y 0414-259-8539 Tenemos el agrado de acompañarles en el control técnico Héctor Meneses y Loisa Urbina, en la producción general Rodolfo Montes de Oca, en la dirección general Melania Escobar y quienes habla Eloisa Gutiérrez. Somos el equipo que estará con ustedes durante esta hora, llevándole la mejor alternativa de información, de crecimiento personal, entretenimiento, buena música y motivación. Queremos ver vidas transformadas. Muy bien, aquí en Dímelo Claro, estamos celebrando la Navidad y decimos felices porque sí. Vamos a celebrar el tiempo de Adviento y Navidad, que son los momentos del año donde en teoría deben ser tiempos de más calma para pasar más tiempo junto a la familia y llenos de fe y esperanza. Lo primero que quiero es que definamos qué es Adviento. Adviento es un tiempo cuyo nombre significa venida. En tiempos de Navidad lo que hacemos es revivir la espera gozosa del Mesías en su encarnación. Preparamos el regreso del Señor al fin de los tiempos o del año que está a punto de culminar. Se nos enseña que Jesucristo vino, viene y volverá. El tiempo de Adviento o de la venida del Señor es un tiempo de alegre esperanza. Adviento es un tiempo de preparación interna para recibir a Cristo, al Mesías en tu corazón y en tu hogar. Se hace todo nuevo en tiempos de Navidad. Se rehace el corazón, el alma, la vida, la esperanza y se empiezan a realizar nuevos proyectos para nuevos caminos. Nosotros estamos en camino con fe para encontrar al Señor y sobre todo para dejar que Él nos encuentre. Es por ello que nos viene como unas ganas locas de remodelar, pintar, arreglar, renovar la casa. Simplemente todas esas expresiones externas son un llamado interior que se expresa a través de nuestro movimiento externo. Pero realmente lo que está ocurriendo es que interiormente estamos pidiendo como una renovación interior. Se necesita un corazón abierto para que Él te encuentre. Hablamos de Jesús. Es decir, para que el amor de Jesús entre en tu vida en la Navidad. Y Él te pueda decir aquello que quiere decirte, que no es siempre aquello que tú quieres que te diga. Él es el Señor y Él te dirá lo que tiene para ti como regalo para esta Navidad. El Adviento es un tiempo de alegría y agradecimiento por el advenimiento o venida de nuestro Señor Jesucristo. El Adviento se celebra las cuatro semanas que preceden al día de Navidad o al 24 de Diciembre. Son una oportunidad para prepararse en la esperanza y en la fe para la llegada del Señor. Así que aún estás a tiempo para preparar tu corazón para la venida del Señor, para la celebración de la Navidad. Y de esta manera nosotros damos inicio a nuestro encuentro de Navidad en Dímelo Claro. El poder que cambia vidas. Bienvenida a la Navidad. Bienvenido el tiempo de Adviento. Muy bien, en este tiempo dicembrino, en esta energía renovadora de la Navidad, en nuestro espacio musical y de entretenimiento, vamos a compartir lo de mejor de la música navideña y sus exponentes. ¿Qué les parece si desde esta conexión navideña escuchamos nuestra música venezolana tradicional de la época con sus mejores intérpretes, haciendo honor a la Navidad? Voy a comenzar estos programas navideños con uno de los grupos más emblemáticos de lo que es la gaita venezolana. Y me estoy refiriendo a Maracaibo XV. Realmente Maracaibo XV y, por supuesto, con Betulio González, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar ahora una de las gaitas más bailadas y escuchadas en toda Venezuela. ¿Qué les parece si escuchamos Amparito? ¡Gracias! 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 Amparito 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 Te creía mujer buena, te fuiste pa' carta pena Amparito Amparito Me estaba pensando Me estaba pensando Me estaba buscando Por toda Colombia Me estaba esperando Porque yo pensaba Que me dio la trama Con el corazón Ok, Betulio Oye los abrazos Así como dice el río Amparito 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 baila con soltura Cuando escucha este ritmo mi hermano Ella dice Que el venezolano Ay si tiene fuego en la cintura Amparito baila con soltura Cuando escucha este ritmo mi hermano Ella dice Dice Que el venezolano Ay si tiene fuego en la cintura Amparito Amparito ¿Qué qué? Amparito Eh, quiero sentarme contigo a la yermita, y decirte ni de cosita, Amparito, pero que bueno, Amparito, eh, me creí del mundo dueño, pero solo era un sueño, Amparito, Amparito, yo estaba pensando, yo estaba buscando, por toda Colombia, me estaba esperando, porque yo pensaba que me he ido a la traba con el corazón. Hoy a Betulio como dice este Rompito sin amas, ay, pa' que nos можen todos aquí con Amparito, muy bueno. ¡Gosa lo merece! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Para que rico! ¡Aparito! ¡Está jubita! ¡Aparito! ¡Para que lo goce! ¡Aparito! ¡Linda neguita! Ve la cámara, 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 don Marito Oye, qué rico Vente, venga Oye, negrita Estaba pensando, que estaba buscando A toda Colombia, que estaba esperando Porque yo pensaba que me idolataba con el corazón Bueno, y nos fuimos a abrazar con Amparito Amparito, aunque mal pagues Te recordamos que estamos en la señal de Humano Derecho, la radioestación En tu programa, dímelo claro con Eloisa Gutiérrez Este es el programa que cambia la manera de escuchar la radio Te queremos sentir muy cerca de nosotros Y compartas nuestro deseo de ser feliz Contáctanos en Twitter Arroba CCP Eloisa Arroba Piso Humano Derecho En Instagram Arroba CCP Eloisa Piso Y a través de nuestras líneas telefónicas 0212-265-2566 0414-259-8539 Muy bien, ¿qué va a cambiar en mí, en ti, en nosotros en este tiempo de adviento O en este tiempo en que nosotros nos estamos preparando para recibir la llegada del Señor? Hay que empezar a reflexionar en aquellas cosas que tú consideras que pueden cambiar en tu vida Y que pueden ayudarte a tener una mejor relación con tus relaciones interpersonales y con Dios Es bueno que tú revises aquello que quieres cambiar de ti Mire, muchas veces tiene que ver con una característica personal Con una manera de ser Con una forma de nosotros responder ante ciertas situaciones de la vida Es bueno que lo evalúes, examines y tomes la decisión en esta Navidad De hacer un cambio que te haga a ti sentir mejor contigo mismo y con el entorno Y primeramente con Dios, por supuesto Eso que va a implicar Se notará que creemos de verdad en Cristo Cada vez que nosotros tengamos una nueva actitud Y tengamos una renovación de nuestro carácter Estamos expresando que verdaderamente creemos en verdad en Cristo En que hay una razón para nosotros podernos conectar con el amor Estamos preparando el camino Ya que Jesús llega y vamos a darle la bienvenida Es esa renovación de nuestra fe y de nuestra confianza plena En que en nuestra vida hay nuevas oportunidades para ser felices Para brindar amor y para unirnos a un año que está por venir Y que nosotros lo queremos recibir con éxito y con alergia Vamos a continuar desarrollando este maravilloso tema El tiempo de apiento o de la venida de Cristo Pero antes vamos a identificar nuestro programa y la radioestación Impacta tu sentido positivamente en tu programa Dímelo Claro Este es el poder que cambia vida Felices porque sí Estamos compartiendo contigo a través de la señal Humano Derecho la radioestación En tu programa Dímelo Claro con Eloisa Gutiérrez Puedes contactarnos, enviarnos tus comentarios y sugerencias A través de nuestras redes sociales En Twitter Arroba CCP Eloisa Y Arroba Piso Humano Derecho En Instagram Arroba CCP Eloisa Piso En Facebook Centro de Crecimiento Personal Eloisa Gutiérrez Y nuestras líneas telefónicas 0212 265 2566 0414 259 8539 Bueno, quiero darte buenas noticias y alternativas para tu bienestar integral En el Centro de Crecimiento Personal de Luisa Gutiérrez En esta época de regalos y consentimientos Queremos proponerte el mejor regalo para todos aquellos que quieras ver sonreír felices en esta Navidad Ofrécele un masaje antiestrés relajante y revitalizador Con el Sensei Alejandro García Terapeuta Chaxu con 35 años de experiencia Te lo agradecerán Regala una Navidad feliz a tus seres queridos Libre de dolores y tensiones Reserva tu cita ya en el Centro de Crecimiento Personal de Luisa Gutiérrez Donde gozamos de excelentes servicios integrales Descubrirás un mundo de posibilidades y el poder que está dentro de ti Para más información, contáctanos a través del Twitter Arroba CCP Eloisa Y nuestros teléfonos 0414 259 8539 0212 265 2566 Porque la superación es el sendero Seguro hacia el cambio Tenemos el privilegio de servir Y es para ti Seguimos compartiendo hoy lo mejor de la música navideña de Venezuela Vamos a escuchar a nuestro querido Betulio con su Maracaibo 15 Comenzé con un tema dedicado a otra mujer Anteriormente fue Amparito Ahora las mujeres son la musa de Betulio para la música gaitera Se trata de Consuelito Disfrútala Eche hombre Y vengo arrollando con Consuelito así nomás ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Salta Perico! ¡No se lo merece! Con mucho gusto yo canto para ti Este golpe galleguito Que con cariño yo te lo prometí A ti linda Consuelito Con mucho gusto yo canto para ti Este golpe galleguito Que con cariño yo te lo prometí A ti linda Consuelito Y formaremos la parra de casa de Yolanda Sí Pero hasta amanecer Porque este ritmo galleguito Es para Consuelito La reina de Miguel Y formaremos la parra de casa de Yolanda Sí Pero hasta amanecer Porque este ritmo galleguito Es para Consuelito La reina de Miguel Bueno está mamá Cógele el compás Vente para acá Para vacilar ¡Ay! Yo quiero bailar contigo ¡Oh bebé! Linda Consuelito Por tu madre Cosa buena te lo pido Linda Consuelito Si no me quieres yo También te doy olvido Linda Consuelito Con un vuelito de mi vida No me hagas más sufrir Linda Consuelito Y formaremos la parra de casa de Yolanda Sí Pero hasta amanecer Eres Consuelito Cuida de Miguel Eres en mi vida La mamá Mujer Eres Consuelito Vidita mía La parra de casa de Yolanda Sí Pero hasta amanecer Porque este ritmo galleguito Es para Consuelito Hola Deina Miguel Buena está mamá Cógele el compás Vente para acá Para vacilar ¡Ay! Que yo me voy para el casillito Linda Consuelito Suena, 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 suena un besito Linda Consuelito Me da chocolate Y yo te doy mi carabelito Linda Consuelito Te llevo a cantar Que nos bailaremos en Nochebuena Linda Consuelito Y formaremos la parra de casa de Yolanda Sí Pero hasta amanecer Porque este ritmo galleguito Es para Consuelito La reina de Miguel Oye como dice El enterrador de las blancas y las negras ¡Elo Hernández! ¡Ay! ¡Aquí lo cose! ¡Ay! 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 ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena! Gustavo Guerta Consuelito Te trae la luna Y aquí bailar ¿Y está Consuelito? Con el terribor seguro Te estoy a acostar Guerta Consuelito ¿Viste? Oye como suena Corazón, ay, yo quiero bailar contigo Linda Consuelito, por tu madre cosa buena te lo pido Linda Consuelito, si no me quieres yo también te doy olvido Linda Consuelito, suerte de mi vida no me hagas padecer Linda Consuelito, y formaremos la parra en casa de Yolanda, sí Pero hasta amanecer por fin del ritmo cañerito es para Consuelito La reina de mi querer Linda Consuelito, de nada de mi querer Tienes en mi vida la más bella mujer Linda Consuelito Nos encontramos en este espacio de conexión navideña Dímelo Claro Nuestro tema del día, Adviento, tiempo de preparación para la venida del Señor Damos inicio a esta etapa y voy a comenzar con el tercer domingo de diciembre Para este año está pautado que este tercer domingo es el 16 de diciembre Y concluye el sábado 22 de diciembre La preparación que se nos sugiere es un poco inspirada en el ejemplo de María La madre de Jesús, quien vivió sirviendo a la obra de Dios Esta es una semana que podemos dedicar a servir y ayudar a otros Sí, te propongo servir Te propongo que durante esta semana puedas prestar ayuda y apoyo a aquellos hermanos, hermanas, seres queridos, familias, amigos A la gente que tiene una fundación, una comunidad Donde podamos aportar nuestros servicios Los hombres de hoy no verán en persona a Cristo en esta Navidad Pero sí nos verán a nosotros que vamos a mostrarle el servicio, el apoyo, el amor incondicional En este tiempo de Navidad No hay nada más bonito ni nada más enaltecedor para el ser humano Que poder servir a otros Yo te invito a que en esta semana que está consagrada A que haya esa renovación, esos cambios internos Esa esperanza y esas ganas tuyas de tener un corazón verdaderamente puro Y de amor incondicional Pueda llevar un poco de ayuda, amor y apoyo a aquellos que así lo necesitan Habrá más luz, más amor, más esperanza reflejada en nuestra vida Para que puedan creer en Él, en Jesús, en el Salvador Demos testimonio de la obra de Jesús Y así cada quien podrá tomar la decisión De sí recibir a Jesús en su vida en esta Navidad Porque no es que lo estamos viviendo en persona Pero sí estamos viviendo sus ejemplos y sus enseñanzas Entonces pues ahí te invito a que tomes ese tiempo Para el servicio y el apoyo a otros Luego vamos finalmente al cuarto domingo El tiempo de Adviento Que este año es el 23 de Diciembre Y concluye el mismo domingo Ya que el lunes es 24 de Diciembre Donde la humanidad está lista para celebrar el nacimiento del Salvador, Jesucristo Entonces, ¿cómo vamos a prepararnos en ese domingo 23 de Diciembre? Este se considera el día de la Anunciación El anuncio del nacimiento de Jesús Como ya está tan próxima la Navidad Nos hemos reconciliado con Dios y con nuestros hermanos Ahora nos queda solamente esperar la gran fiesta Nos unimos a la Virgen y a San José Con un sincero deseo de renunciar a todo lo que impide que Jesús Nazca en nuestros corazones Qué bueno que en este momento que ya nos estamos preparando Que no solamente sea una fiesta externa Ni que tengamos un nacimiento en la casa Lo que se trata todo esto es de un nacimiento interior Lo que se trata es de una fiesta espiritual De que cada uno de nosotros pueda renovar su fe, su esperanza, su confianza En que todo lo que Jesús nos ha enseñado Que sí podemos compartir un mundo de amor Un mundo de felicidad Un mundo de servicio Un mundo de apoyo Lo podamos expresar en estos tiempos de Navidad Y por sobre todas las cosas Demostrar que nosotros sí tenemos fe y confianza en ese Salvador En ese Mesías En aquel que vino a traernos las buenas nuevas de nuestro Padre Nuestro Creador Y así estamos listos Porque le damos la oportunidad Después de habernos purificado Liberado nuestras mentes Liberado nuestras emociones Renovada nuestra confianza y nuestra fe Estamos listos para darle la bienvenida A nuestro Salvador A nuestro Señor Jesucristo Y así poder seguir En todo el año que está por comenzar Pues continuar extendiendo ese amor Y esa conciencia de unión y de paz con toda la humanidad Ya así vamos a continuar con el tiempo de Adviento O de preparación para la Navidad Pero antes sigamos disfrutando de la alegría navideña Te recuerdo que hoy estamos dedicando nuestro espacio musical A disfrutar de la música navideña venezolana Y sus mejores exponentes ¿Qué te parece si con este ritmo y sabor navideño Escuchamos a Maracaibo 15 con una gaita sabrosa? Palo, palo ¿Qué mejor manera de celebrar la Navidad? A celebrar juntos Palo, 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 palo Noche y día Estás acabando con la vida mía Palo, palo, palo Palo, palo Noche y día Estás acabando con la vida mía ¡Qué vida fecunda la que estoy llevando! Bastantes mujeres Siempre tomando ¡Qué vida fecunda la que estoy llevando! Bastantes mujeres Siempre tomando Un palito aquí Un palito aquí Otro más allá Otro más allá Bastantes mujeres para celebrar ¡Ay! Palo, palo, palo Que palo Rumba, que rumba Rumba, que rumba Palo, que palo Palo, que palo ¡Qué barbaridad! ¡A beber! Palo, que palo Palo, que palo Rumba, que rumba Rumba, que rumba Palo, que palo Palo, que palo ¡Qué barbaridad! Néctar Néctar prodigioso Saca de la caña Néctar prodigioso Saca de la caña Me pone buen mozo Y nunca me daña Me pone buen mozo Y nunca me daña Palo, palo Palo, palo Noche y día Estás acabando Con la vida mía Palo, palo Palo, palo Palo Noche y día Estás acabando Con la vida mía ¡Qué vida fecunda La que estoy llevando! Bastantes mujeres Y siempre tomando ¡Qué vida fecunda La que estoy llevando! Bastantes mujeres Y siempre tomando Un palito aquí Un palito aquí Otro más allá ¡Bántantes mujeres Para celebrar! Palo, que palo Palo, que palo Rumba, que rumba Rumba, que rumba Palo, que palo Palo, que palo Que barbaridad ¡Miendo! Palo, que palo Palo, que palo Rumba, que rumba Rumba, que rumba Palo, que palo Palo, que palo Llege ¡Qué barbaridad! ¡Ahí te voy! La Biblia nos dice que Jesús divino, la Biblia nos dice que Jesús divino Nos convirtió el agua en sabroso vino, nos convirtió el agua en sabroso vino Palo, 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 noche y día, estás acabando con la vida mía Palo, 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 noche y día, estás acabando con la vida mía Qué vida fecunda la que estoy llevando, bastantes mujeres y siempre tomando Qué vida fecunda la que estoy llevando, bastantes mujeres y siempre tomando Un palito aquí, un palito aquí, otro más allá, otro más allá Bastantes mujeres para celebrar Palo, 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 rumba, 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 palo, que palo, 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 que palo, que banalidad Palo, 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 que palo, rumba, que rumba, rumba, que rumba, palo, que palo, palo, que 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 palo por la señal Humano Derecho la radioestación en tu programa Dímelo Claro con Eloisa Gutiérrez tendrás mucho de que hablar al escuchar el programa que impacta tus sentidos el poder que cambia vidas tu espacio de conexión que está siempre contigo quien les habla, Eloisa Gutiérrez queremos conocer tus comentarios y sugerencias las cuales podrás enviar a través de nuestras redes sociales en Twitter en Instagram y nuestras líneas telefónicas 0212-265-2566 0414-259-8539 Ya para finalizar nuestro contacto de hoy dedicado al tema tiempo de adviento tiempo de preparación para la Navidad para la venida del Señor te exhorto a agradecer a nuestro Padre Dios por enviar a su Hijo Jesús a la tierra con todo su ejemplo con todo su amor y con todo el legado maravilloso que nos ha entregado a toda la humanidad no solo celebramos su nacimiento sino también la razón de su venida agradezcamos a Dios por proveer vida eterna a cada uno de los que acepten su regalo de salvación a nuestro amado Jesús en este tiempo de preparación vamos a renunciar a todo lo que impide que Cristo nazca en nuestros corazones que la paz de la Navidad reine en todos los hogares del mundo y el amor de Dios todopoderoso en el alma de sus fieles hoy y para siempre estamos listos para recibir a nuestro Rey a nuestro Salvador al Mesías que Cristo sea el primer invitado en esta Navidad en tu hogar en tu casa y en tu corazón y el mejor atendido en la Navidad y así que nosotros queremos finalizar nuestro contacto del día de hoy y nuestro primer programa de la Navidad y de la época dicembrina con nuestro mensaje de nuestro programa Dímelo Claro en estas Navidades desde este pequeño rincón de Venezuela y esta gigantesca ventana al mundo el equipo de Dímelo Claro por Humano Derecho la radioestación quiere compartir contigo los mejores deseos de amor solidaridad entendimiento y paz para que podamos construir un mejor país con un pueblo solidario que la estrella de Belén ilumine todos sus hogares y que convierta cada deseo en flor cada dolor en estrella cada lágrima en sonrisa y cada corazón en una dulce morada en cada abrazo que des en estas Navidades siente el profundo amor por Venezuela este es nuestro mensaje de Navidad para ti felices porque si así finalizamos nuestro encuentro de hoy en Dímelo Claro tu espacio de conexión gracias por recibirnos y ser parte de nuestra manera de vivir y aceptar nuestra manera de pensar hasta nuestro próximo contacto despedimos nuestra emisión musical de hoy y a nuestros invitados de honor en el espacio de entretenimiento esos grandes exponentes de nuestra música navideña que nos alegran esta fiesta y ponen ritmo y sabor a nuestros encuentros el grupo Maracaibo 15 es maravilloso contar con su sabrosa gaita cada Navidad vamos a despedir nuestro espacio con la gaita viejo año es para ti diviértete que te pasa viejo año que te pasa que ya tienes tus maletas preparadas dime si es que te han botado de la casa porque estás viejo porque no sirve para nada las cosas viejas como tú las botan mas si saben que otro llegará pero no llores que échate un trato que yo te recordaré por los ratos que de felicidad en tus días yo pasé ya falta poco para que te vayas porque ya va a sonar el cañonazo pero yo estoy tan triste como tú porque no tengo quien me dé un abrazo y a tu salud y a tu salud dime si es que te han botado que te han botado de la casa porque estás viejo porque no sirve para nada las cosas viejas como tú las botan mas si saben que otro llegará pero no llores échate un trato que yo te recordaré por los ratos que te felicitan en tu diría yo pasé cuando suelen las doce campanadas y todo se convierta en alegría levantaré mi copa a tu salud deseando que regreses algún día cuando suelen las doce campanadas y todo se convierta en alegría levantaré mi copa a tu salud deseando que regreses algún día y a tu salud brindaré viejo año brindaré viejo año brindaré y a tu salud brindaré viejo año brindaré viejo año brindaré que te pasa viejo año que te pasa que ya tienes tus maletas preparadas que me siguen te han botado de la casa porque tan viejo porque no sirve para nada las cosas viejas como tú las botan y mas si saben que otro llegará pero no llores échate un trago que yo te recordaré con los ratos que me felicita en tus días yo pasé que te pasa viejo año que te pasa 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 estamos estamos inmensamente agradecidos por tu compañía y haber compartido contigo este tiempo de superación y crecimiento personal te recordamos que este es el programa que cambia la forma de escuchar la radio siente toca vibra y quiere impacta tus sentidos positivamente aquí con el poder que cambia vidas tu espacio de conexión siempre contigo fue un inmenso placer acompañarles con nuestro equipo de producción en el control técnico Héctor Meneses y Loisa Urbina en la producción general Rodolfo Montes de Oca en la dirección general Melanio Escobar y quien les habló Eloisa Gutiérrez que la pasen bien una lluvia de bendiciones y hasta nuestro próximo encuentro ¡Gracias! Gracias